... Juan Lucas Dacharán a la cuerda interna, segunda largada de esta sexta serie, el piloto rectificación es Alberti, ya está en el cajón uno, ahí llega Coqui, Axel Antinori al 2, el piloto acumulador, Jacob, quedó en tercera fila, Bresina, llega a la segunda fila, completa, se va a alargar, con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial, Pirelli. Juan Lucas Dacharán sin problemas, largó demasiado, bien Smith es la segunda fila que se metió en la tercera ubicación, miralo Agustín Aucini por afuera, es tercero, detrás de Axel Antinori, que es el segundo, el rey vino con ganas, aceleran en el intermedio, Brilla Dacharán para cerrar la primera vuelta de carrera, Coqui, en fin de vista segundo, ahí va Agustín Aucini, se aparece cuarto, Ezequiel Roth por adentro, ahora quiere ir en búsqueda de Aucini, que parece traccionar por el intermedio, es valiente, se anima al de pum, 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 punta alta para buscarlo a Axel Antinori, sabe que viene más rápido, necesita encontrar el hueco, mientras Dacharán cierra una nueva vuelta. Sigue Karen, respuesta a su torcer, Luisa y trayectoria. Áspero, áspero Ezequiel Roth para pasarlo Agustín Aucini, ¡ay! le tiró con finito a Axel Antinori, el terrible va para adelante, dudó Aucini, y no dudó Ezequiel Roth, por eso es el nuevo tercero, mientras Dacharán estira la diferencia, ya abre Coqui Antinori a la salida de la 4, y ya Ezequiel Roth del hueco, Bel hueco empieza la maniobra del sobrepaso en la 1, para concretarla en la 2, va el terrible por adentro, aguanta Coqui por afuera, pero Ezequiel Roth tiene el radio de giro ideal para empezar a la curva 3, es el nuevo segundo, el terrible Ezequiel Roth, mientras Dacharán entra en la última vuelta de carrera. Garzuri, portador, distribuidor, expertos en climatización. Quedó tercero Antinori, quedó cuarto Aucini, quedó quinto Smith, sexto Bresina, séptimo la máquina de Benítez, vamos a una gran bandera cuadros, porque es una gran serie ganada para Juan Lucas, Dacharán va a ganar, ganó, ganó el rey, ganó el piloto, rectificaciones Alberto.